Cumbia me da con más saborcita amarra azul Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! Eres tu la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me borro con tu hermana, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu hermana, me borro con tu hermana Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito que te hará feliz Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Cumbia Cumbia nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lorina Y Axel Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Esa colita Me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Cumbia, nena Esto es Amara Azul Para vos Mi amor Que voy a hacer Que va a pasar Si tu te alejas No se que hacer Yo moriré Si tu me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor, no te vayas, eh Mi vida Si tu te vas Mi alma entera morirá Mi alma entera morirá Si tu te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Por ti voy a llorar, eh Si te quiero Eh No se que hacer No se que hacer Que va a pasar Si tu te alejas No se que hacer Yo moriré Si tu me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tu te vas Mi alma entera morirá Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Mi amor Amar azul Azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! ¡Ah! Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Me borro con tu vecina, me borro con tu vecina Me borro con tu vecina, me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Mueva Cumbia Cumbia Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Pumbia Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita que me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré 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 Cumbia, nina Esto es amar al suble Amor, mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo soy tu amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor Por favor no te vayas eh, mi vida Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti, por ti voy a llorar eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo sin tu amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Si tú te vas, mi alma entera morirá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando te sientas muy sola y en tu alma haya dolor. Te voy a dar un polvito. Te voy a dar un polvito. Gracias por ver el video.